Y por tanto, lo que yo le pido a toda nuestra gente, no sólo a los denominados varones, a nuestros presidentes, a nuestros secretarios generales, sino al conjunto de los cuadros y de los militantes de nuestro partido, es que hemos de hacer un gran esfuerzo por entender que las decisiones de ajuste, las decisiones de control del déficit y de las cuentas públicas que está tomando en este momento el gobierno y las reformas que se están haciendo, son imprescindibles. Y por tanto, hay que explicarlas, y hay que explicarlas en positivo. De esas decisiones que estamos tomando hoy, va a depender la situación del país en los próximos 25 años. Por tanto, es muy importante lo que ahora se está haciendo. Es un momento político apasionante, por un lado, y de ciertas complejidades, por otro. Pero es un momento en el que hay que tomar decisiones, y el gobierno y el presidente del gobierno están demostrando que tienen una gran decisión y un gran compromiso con el país al tomar estas decisiones.